Con la libertad, los trigales nuevos, con la libertad, pájaros al viento. Es la libertad, ese grito eterno, que sacude el mar, que rompe el silencio, que abate la roca, que desanda el viento, que pone en la boca el azul del cielo. Con la libertad, campanas a vuelo, lágrimas de paz, y los ojos buenos, banderas de luz. Buscan tu apecho abierto, la sangre que va creciendo y creciendo, las manos tendidas a horizontes nuevos, dar hasta la vida, por sentir su beso.